Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast. Como siempre, trayéndoles lo más reciente de las ligas europeas que hasta el momento se están juzgando. Como siempre, la acostumbrada alineación desde la isla de Cursado, Salvatore Cappadona, desde, en este caso, San Cristóbal, Estado Táchira. Se encuentra Humberto Villamizar, que anda en modo Marco Polo haciendo viajes. Y desde Marca de Gustavo Zulia, Edgar González, que, bueno, se está riendo no solamente por el comentario, sino también por, tiene una cara de alegría por unos comentarios que nos estaba haciendo fuera de cámara. Pero, bueno, ya vamos a entrar en materia. A ver, bueno, veo que Humberto también está eufórico con ese fondo que tiene del estadio del Barcelona. Sabemos que el Barça en esta jornada hizo un partidazo. Y yo creo que lo mejor es que comience Edgar y nos cuente qué vio en ese partido. A ver, muchachos, primero que todo los saludo. La verdad, un gustazo como siempre está en estos capítulos express. Vi un Barcelona mejor. Me gustó el Barcelona hoy, tengo que decirlo. Yo, claramente, no voy a seguir, voy a hacer ese periodista fácil que va a buscar y a hinchar de una vez por el juego de Quique Setién. ¿Por qué no? Porque el Barcelona todavía se le ve flanco. Pero hoy tuvo un buen partido. Hoy, la verdad, me gustó mucho el partido que tuvo el Barcelona. Si hay un punto que mejorar, es el retroceso defensivo, que la verdad vive un poco lento a la defensa a la hora de retroceder. Pero hizo lo que quiso. En el ataque tuvo la pelota desde el principio de fin. Y bien Antoine Griezmann. Ahí está. Lo pedían. Tiene que ser titular. Lo decíamos la semana pasada. Es una falta de respeto colocar a Griezmann en el minuto 90 ante el Atlético de Madrid. Ahí está. Hoy lo coloca desde el arranque. Partidazo. Y ahora es que marcó el gol de la jornada. Golazo, golazo. Y la asistencia de Messi, de Taco, fue una locura. Pero eso es lo que tengo que decir. Me gustó bien cómo se entendieron a la perfección. Suárez, Messi y Griezmann. Un Barcelona rápido, con dos a tres toques, triangulación, laterales con bastante proyección. Hoy me gustó el Barça, pero lamentablemente todavía la diferencia con el Real Madrid sigue a cuatro puntos. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Los saludo desde la distancia. Un abrazo. Nada, primero quiero decir que por fin veo un Barcelona jugando bien. Por fin veo un Barcelona tocando el balón, jugando lo que sabe jugar vertical. A ver, lo de Griezmann hoy fue, Setién por fin cumple algo, hace algo bien. Y es que pone a Griezmann en la posición donde Griezmann tiene que jugar, pone a Griezmann en el medio campo con libre movilidad. Y el partido de Sergi Roberto hoy, o sea, lo que jugó Sergi Roberto fue otro nivel. Sergi Roberto, Messi, Suárez, Griezmann, todos de verdad tuvieron un nivel increíble. Y me voy a quedar con un gesto de Piqué, luego del 701 de Messi, que fue esto. Porque no es posible, y quiero ya arrancar con esto, no es posible que el VAR pite un penalti en el partido del Real Madrid a favor del Madrid. Y luego, cinco minutos después, la misma jugada, no se lo pite. Es increíble. Y me quedo con un comentario que escuché hoy de un directivo de DirecTV. El VAR está dejando de ser VAR Assistant Referee para ser VAR Principal Referee. A ver, es imposible que el VAR esté apoyando tanto a los primeristas de la Liga. El VAR está ridículo en España. Ok, ok, pero yo quiero escuchar a Salvatore, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero es que lo que está transmitiendo Salvatore con la cara, yo necesito escucharlo, porque sé que tiene algo bueno que decir en cuanto a eso. Tú mismo lo dices, una imagen habla más que mil palabras, yo creo que el gesto que... No tienes que hablar, tienes que decirlo para la gente que nos escucha en Spotify, y en Apple Podcast, en Google Podcast, te toca describirlo. Bueno, teniendo en cuenta a los grandes seguidores que tenemos en esas plataformas, que les mandamos un saludo, un abrazo, y agradecerles a todas las personas que nos están apoyando en esta semana que llegamos a los 100 suscriptores en YouTube. Lo que tengo que decir es que, bueno, el Barcelona sí hizo un gran partido, Setién por fin piso tierra, se dio cuenta de que las estrellas son las que tienen que jugar, y dejó a un costado esa estupidez de improvisación, de colocar a un delantero danés por encima de un campeón mundial como Griezmann, cosa que venía siendo muy habitual. Y por la parte del Real Madrid, del par, de la broma, ya yo les dije a ustedes desde hace rato, si quieren hablar del VAR, si quieren hablar del arbitraje, vamos a hacer un segundo capítulo del VAR, porque creo que en estos express no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de eso. Pero igual hay que nombrarlo, es ridículo. Creo, creo, muchachos, que Arturo Vidal sí estaba adelantado, porque quien está adelantado es Arturo Vidal. Tengo aquí la imagen del Oxide, y se ve claramente como Arturo... El tema es que hay que cambiar esa regla del VAR, porque se convierte en quisquillosa. Esa regla del Oxide se convierte en quisquillosa, porque... Es decir, por un centímetro estás adelantado, o la parte del cuerpo... A ver, Arturo Vidal tiene esta parte adelantado. Y está... Eso hay que cambiarlo de alguna forma, porque... El juego se está desvirtuando completamente. Sí, y es que Vidal está volviendo, no está aprovechando una posición ilícita, le está volviendo la jugada. O sea, Vidal está en regreso, y si bien influye en la jugada, no me parece lógico que tenga que cantarlo. Y lo que molesta, y lo que pique hace el gesto de hoy, es que en el partido del Real Madrid, no pitan un penal claro en contra del Madrid, que fue peor que la jugada que le pitan una forma del Madrid. A ver, ¡se parte el tobillo! Muchachos, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta... Adelante. Y me queda, y me queda aquí... A ver, ¿el Barcelona va a seguir jugando así? Las próximas jornadas, como hoy. Yo tengo la duda, yo tengo la duda, porque vemos a veces al Barcelona que, por lo menos tenía meses, sin dar un recital, por llamarlo de alguna forma, como el que dio hoy. Creo que, inclusive, que no daba, o no veíamos un partido así del Barcelona, desde el partido que casualmente despidieron a Valverde contra el Atlético de Madrid, allá en Arabia Saudita. Así es. Que dominar el partido, que dominar el partido de principio a fin. Yo no sé, ahora, hay que ver los rivales que tiene el Barcelona. Creo que le queda el Alavés, el Real Valladolid, o sea, le quedan puros rivales de baja categoría. Lo normal sería que el Madrid ganara sus partidos, el Barcelona también, y esa diferencia en el 4 se mantiene. Miren, miren, estoy viendo rápidamente el calendario, viendo rápidamente el calendario. Barcelona le queda con Español, le queda, se va a jugar de local, visita al Valladolid, luego es local antes Asuna, y cierra contra el Alavés en Barcelona. El Barça la tiene fácil, ya el Barça le queda lo fácil. Sí, o sea, podríamos decir que el Barça la tiene fácil por el tipo de rivales que tiene, analizando como tal, viendo el calendario rápidamente de lo que le queda, al Real Madrid, en este caso, estaríamos hablando que el Madrid tiene, tiene aquí, vamos a ver. Getafe, Villarreal, que son creo que los partidos más difíciles que va a tener el Madrid en las últimas cuatro fechas. Sí, el del Getafe, o sea, sí, es un partido bastante incómodo, lo veo yo, por, bueno, por todo lo que ha representado el Getafe en los últimos tiempos. Ya con el Getafe jugó, muchachos. Sí, ya con el Getafe jugó, ya con el Getafe jugó, le queda el Villarreal, el Villarreal. Es el Villarreal, cierto, es el Villarreal. El submarino amarillo siempre. Y el Granada. Un rival bastante incómodo. Granada, si tú supieras, Edgar, que no lo veo tan peligroso. No, yo también. Es que, mira, mira, Alejandro, después de ver lo que vi hoy del Villarreal, pensé que el Villarreal iba a competir más al Barcelona. Yo creo que el Real Madrid tiene también el camino libre, y eso es lo que yo digo. Ahora bien, depende también del Real Madrid. Tiene cinco puntos por arriba, cuatro que aparecen en la tabla, y ese punto. Cuatro puntos, correcto. No, ya va, ya va. Bueno, sí. Ese punto invisible. Ese punto invisible. Sí. Porque si por alguna casualidad quedan empatados, el Real Madrid campeón. Fíjate que lo que le queda es, en casa juegan contra el Alavés, visitan a Granada, reciben el Villarreal, y cierran la liga visitando el Leganés. Sí, sí. Yo creo que el Madrid la tiene fácil también. Donde podría reablar es contra el Villarreal, pero el Villarreal de hoy, la verdad, muy flojo. Hoy, y mucho lesionado. Hoy salen con dos vacas lesionados, sale Moreno lesionado, no sé, no sé, no sé. Veo al Madrid ya con la liga prácticamente a la mano. De verdad que es lastimoso, o sea, es lastimoso porque el Villarreal venía con una progresión que justamente lo llevó a puestos de Europa League, y si hubiese ganado hoy, estaría peleando ese cuarto puesto con el Sevilla, pero bueno. Pero igual, muchachos. Muchachos pueden ganar. De la jornada de España, perdón, Alejo, de la jornada de España me voy a quedar con el video principal, referee, porque el VAR no existe, el VAR es un chiste, y el VAR en España se quedó en la cuarentena. De verdad, desastre, desastre en España, y lo llevamos diciendo en este programa, lo llevamos diciendo desde hace como tres semanas. Es que es ridículo lo del VAR. Me quedo con las palabras de Ed, pero es ridículo. Yo suscribo las palabras de Salatores, tenemos que hacer un segundo capítulo que hable del VAR. Vámonos a la liga italiana, donde también hubo sus particularidades. Cuéntanos, Humberto. A ver, la Serie A, la Juventus está haciendo la tarea, la Juventus está ganando todo lo que tiene que ganar. Cristiano, volviendo al nivel que tanto se le estaba pidiendo, marca dos golazos, uno fuera del área y otro de tiro libre. Pero a ver, ¿a quién le marca? Le marca a Ángela Verona. A ver, le marca equipo de abajo. Pero bueno. Que se dedique a vender entradas del museo. Que se dedique a vender las entraditas del museo. Bueno, pero no lo quería decir yo, no lo quería decir yo. No, claro, pero es que prácticamente es lo que dicen. Si le marca gol, le marca un golazo a Ángela Verona, no importa. Si le marca al Calgary, tampoco importa. Pero le quieres aplaudir los goles a Messi, a los Asunas, no entiendo. No entiendo. Muchachos, yo creo que miren, en primera división, en primera división, gol es gol, por favor. O sea, no vamos a caer en que si le marcaste al Calgary, al Asberona, al Leganés, gol de tu opción. Por favor, no nos vamos a caer en eso. A ver, resbaló el Inter. El Inter resbaló. Y resbaló la Lazio. A ver, contra el Milan, recuerden, se los dije, se los dije hace unos programas, el Milan se está recuperando, le ganó 3 a 0, 3. Al segundo de la Serie A, 3 a 0. Eso no es recuperarse, Alejandro. Eso no está en el diccionario. Porque para mí eso es recuperarse. Eso sí es recuperarse. Pero entonces ahora sí, una semana después, ahora sí, no, no puedo creerlo. La verdad, esto es un show imposible. Y el Inter resbala, entonces la Juventus ya tiene el camino libre. Ya la Juventus tiene el camino libre en Italia. Y muchachos, hay otra cosa, que es que el Atalanta, a la calladita, sigue ganando partidos, a pesar que le ganó 1 a 0 al Calgary, pero el Atalanta no ha perdido. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. El Atalanta y el Real Madrid son los únicos equipos que marchan perfecto después de la pandemia. Y cuando nosotros revisamos la tabla de la Serie A, Juventus tiene 75, Lazio luego de este tropiezo tiene 68, Inter 64, y Atalanta 63. O sea que un tropiezo más de parte de el Inter, y el Atalanta se va a hacer perfectamente con el tercer, con la tercera posesión. Es que en este programa se dijo. Cuando revisamos el calendario, claro, y es que cuando revisamos el calendario de los partidos que le quedan al Atalanta, le queda contra la Sandoja, la Juventus, Grecia, el Averona, Boloña, Milan, Parma, y cierra con Inter de Milán. Ahí se... Atalanta es el mundo de Italia. Atalanta es el segundo de Italia. No creo que le dé para el segundo, sí para el tercero, y se va a definir en ese último partido, en la última jornada contra el Inter. Se desinfló la Lacia. Sí, no aguantó. La Lacia no aguantó. La Lacia campeona se desinfló. No aguantó, no aguantó el ritmo de la cuarentena. Es que, a ver, la Lacia no tiene espalda. La Lacia no tiene espalda para aguantar tanto como aguantar el otro. El segundo de Juventus, por ejemplo. Que no tiene equipo. Sí, ahí estoy de acuerdo. Y si nosotros vemos el calendario... Por eso es que yo decía que para mí se refracasa. Miren, y cuando revisamos rápidamente el calendario que le queda a la Lazio, le queda contra Leche, Sassuolo, Udinese, Juventus, Cagliari, Elas Verona, Brescia, y Sierra con el Napoli. Ojo con el Napoli. Ojo con el Napoli, que el Napoli también ganó. Le ganó la Roma 2 a 1. Ojo con el Napoli de Gattuso. Es así, también ganó. Pero bueno, saltemos de la Liga Italiana. Vámonos a la Liga Inglesa. Cuéntenos, Humberto. El Liverpool hizo su tarea, 2 a 0. Y bueno, el City pierde. Sorprende el City de Guardiola. Pierde 1 a 0. El balón no quiso entrar. De Bruyne hizo todo lo posible. De Bruyne hizo lo que tenía que hacer. Pero el balón no entró. Y preocupa. Preocupa para la Champions. Preocupa el City de Guardiola para la Champions. Claro, preocupa porque venía con un muy buen cartel luego de la paliza que le dieron a Liverpool. Y ya se estaba hablando justamente de que el Liverpool ya, el Madrid tenía que estar asustado y ahora pierden de una manera tan bufa contra el Southampton. Son cosas que yo no entiendo de verdad. Miren, muchachos, entre el VAR, el Liverpool y el Neymar, no sé cuántos capítulos interminables vamos a tener que hacer sobre estos temas porque realmente son interminables. Mejor vamos a pasar a la Liga Pasebol. Humberto, por favor, cuéntanos qué partidos se nos vienen para nuestra Liga Personal. Bueno, muchachos, para la Liga Primera hay que decir que la verdad estoy durmiendo como el Madrid ya con la Liga en las manos. 66 puntos, el segundo es Alejandro con 58, Edgar de tercero con 54 y Salvatore con 49. Los partidos que les propongo para esta jornada, bueno, el Barcelona tiene que seguir luchando, entonces Barcelona es español, el Atlético contra el Sevilla que se están peleando esos puestos de Europa, Juventus contra el Milan, Cuidado con el Milan. Tottenham versus Everton y Getafe versus Madrid. A ver, Edgar, ¿qué va a estar goleando si el Milan destrozó la Lazio 3 a 0? A ver. Ah, estamos cambiando todo con el Milan. Ah, bueno. Miren, a ver, propongo este orden. Edgar, Salvatore, mi persona y Humberto. Bueno, ¿cuál es el primer partido? Barcelona-Espanyol. No, ganó el Barça, 3 a 0. El español ya está en la vez, lamentablemente. Salvatore. 5 a 0, ganó el Barcelona. Mucha fe para Quique. Alejandro. Yo me voy por un 3 a 0. Lamentablemente, el conjunto de Pedriquito no... no es lo que fue hace mucho tiempo. Yo me voy con un 4 a 0 para el Barça. Uy, otro que está enamorado de Quique Setién. A ver, pero hoy Griezmann mostró, no es de Quique, hoy Griezmann mostró, por eso simplemente. Atletic Sevilla. hay que estar claro... Sí, miren, hay que estar claro en una cosa y lo lamento tanto por... lo lamento mucho por Griezmann porque fue el damnificado de todo esto. hayan pasado nueve meses para que se haya determinado la verdadera posición en la que debe jugar Antoine Griezmann y se viene para el partido de hoy. Sí, muchachos. La verdadera posición donde tienen que jugar los tres. Claro, claro, claro. Y antes de continuar, quiero decir, Messi no ha continuado con las negociaciones, Messi todavía no se ha sentado a negociar con el Barcelona y Xavi ya renovó con el club en... pero hay cláusula, Humbertico. Con cláusula que si el Barcelona ofrece puede renunciar, pero a ver, la renovación frena mucho a los culés. Messi, Messi se va al Inter. No, no. Yo veo a Messi si Messi se va, yo lo puedo ver en alguno de estos tres equipos. O sea, Inter, Manchester City o Juventus que mucha gente quiere verlo jugar con Cristiano. A pesar de que sea algo utópico. Al City no se va, el City no va a jugar a Europa, el City no va a jugar en Europa entonces no se va a ir para allá. Bueno, muchachos, siguiente. Bueno, seguimos con los partidos. Mira, Barraba, Barraba, quédate quieto. Athletic versus Sevilla, Edgar. Ese partido es duro, ese partido es duro, pero hoy me la voy a jugar por un empate, uno a uno. Alba. ¿Atlético o Sevilla? Sí. Ah, no, Atlético. Atlético. Bilbao, Bilbao. Por eso dije, no, no, gana Sevilla, dos a cero. Alejandro. Para mí gana Sevilla dos a uno, el Sevilla tiene que mantenerse en ese cuarto puesto ante el aseo del Villarreal. Si Sevilla se da el lujo de perder y el Villarreal gana, estarían empatados ambos con 57 y tendrían que apelar a la magia del gol a la vera. Yo creo que gana el Sevilla uno a cero, muchachos. Juventus Milan, Edgar. Tengo la de ganar yo en ese partido con el empate. Juve Milan, no, no, la Juve, caminando, un cuatro a cero. No. No. Salva. Gana el Milan, dos a cero. Alejandro. Gana la Juve, tres a dos. Ay, muchachos, la verdad, es un partido complicado. Me la ponen difícil, me la ponen difícil. Está nervioso. Está nervioso. Mira, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar por el Milan, con un cero a uno, cero a uno, cero a uno para el Milan. Ya va, ya va, explícatelo de cero a uno porque después no quiero aquí ir de conteo, ya va. Gana el Milan uno a cero. Gana el Milan uno a cero. Gana el Milan uno a cero. Muy bien, Alejandro, que pregunte eso porque cero a uno quiere decir Milan cero, Juventus. Juventus que te ha raspado. Claro, claro, cuidado. Bueno, Edgar, Tottenham, Everton. No, gana el Tottenham, voy por un dos a uno. Alba. Tottenham, uno a cero. Alejandro. Yo me voy igual con Edgar, gana el Tottenham, dos a una, Everton. Oye, Humberto, Humberto se está perdiendo en las inmediaciones ahí del Camp Nou. Sí, vale, se mimetiza con el metal del Barça, pero increíblemente. Es que mucho juego, mucho juego, mucho juego. Yo me quedo con, yo me hago copia el resultado. Se está haciendo uno con la fuerza. Copio el resultado de ustedes, dos a uno para el Tottenham. Otro que no quiere ser de punto. Aquí va a jugar inteligente, en este momento. Por el otro. El último, Getafe, Villarreal. Getafe, 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 uno a cero. Salvatore. Empate a uno. Alejandro. Villarreal está del quinto con 54, Getafe en el sexto puesto con 53. Partido muy reñido, independientemente de este tamaño, revés que tuvo el Villarreal, yo pongo mi ficha, pues submarino amarillo, que le ganaría dos a una al Getafe. Yo me quedo con Salvatore en uno a uno. Yo creo que, que queden en empate ahí, no van a haber diferencias entre, entre los dos equipos. Pero bueno muchachos, se nos acaba el tiempo. Un abrazo en la distancia. Agradecerles a ustedes también por estar viendo Pasegol, por el apoyo que nos han dado en YouTube. Ya somos 100 suscriptores. Se dice fácil, pero no lo es. Aquí hemos trabajado por ustedes. Recuerden que también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nos pueden escuchar y llevar a donde sea. Pendiente que el martes sale un segundo capítulo de Pasegol Radio, este experimento que estamos haciendo solo para las plataformas de audio. Y pendiente, Edgar, ¿sí o no? Que tenemos una sorpresa por ahí. No, no. Tenemos doble sorpresa. Ojo con eso, que tenemos doble sorpresa. Porque se viene un programa especial del fútbol venezolano con personalidades invitadas de lujo. Y además, se viene el primer capítulo de Jóvenes Promesas, una sección que grabamos con Humberto. Y ya lo dijimos, oriundo de Colombia, jugador de Atlético Nacional. La verdad, ustedes se lo van a disfrutar. Claro que sí. Alejandro, Salvatore, muchas gracias, Edgar. Un saludo y quedamos en contacto, muchachos. Nos vemos. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast.